Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿De qué se trata el día de hoy? Hoy se trata de la 5S del Kaizen para Marketing. La verdad es una plática muy interesante porque a lo mejor ya sabes de qué se trata de 5S, pero normalmente este es campo de manufactura. Realmente puede servir también a este campo de servicio, pero así como reconocido, ¿no? Pero ahora sí, este métodos y utilizan para marketing, entonces, ¿qué va a suceder? Y la verdad puede tener una combinación, es maravillosa, pero eso justamente durante práctica explico de qué por qué será así. Muy bien, entonces iniciamos. Objetivo del día de hoy sería, para finalizar esta práctica, comprenderemos cómo maximizar los resultados de marketing mediante aplicaciones de método 5S. Lo que logramos sería este método 5S, como habían dicho, normalmente, pues como más reconocido el mundo de manufactura, era muy buen como impacto positivo a actividades de marketing. Entonces, por lo mismo que este método 5S funciona, sería organizar o alinear cualquier actividad. Entonces, este característico combina muy bien de marketing que ahorita están como, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Pues para vender las cosas, pero no sería como cualquiera y dedícala, pues mucho tiempo realmente no sirvió y evitar todo este tipo de como desperdicio. Sí, pero bueno, detalles, pues se explicó de ahora en adelante. Muy bien, esto sería el objetivo o alcance de esta práctica. Muy bien, antecedentes. Primero me gustaría preguntarte algo importante. ¿Has escuchado sobre el método 5S? Ahorita hace ratos cometen que, pues esto, un método reconocido es manufactura, pero a veces como que fuera de eso, como que no, pues es la primera vez que he escuchado o puede ser limpieza, ¿no? Y algo así de como una, este, normalmente me dan la respuesta, pero no sé qué dices. No sé si conoces o ya habías incluso aplicado, pero bueno, este, primero, este, no me gustaría aquí explicar con las palabras, más bien me gustaría hacer una dinámica a través de esas dinámicas que sepan qué es lo que hablo de 5S. Sí, entonces vamos a empezar unas dinámicas, a ver para qué, a ver si puedo ayudar a entender de qué se trata, este, según o a través de propia experiencia. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero, este, lo que vamos a hacer, como había dicho, de qué dinámica de la método 5S. Entonces, les voy a dar las indicaciones y trabajamos, este, juntos. Para eso voy a medir a tiempos para poder, este, aplicar bien, este, de manera correcta. Muy bien, entonces, primera dinámicas, vamos a hacer esto. Con esa foto, descubre la secuencia numérica del 1 a 49. Sí, entonces, aquí donde dice rojo, este, número 1, y empezamos aquí, pero desde aquí, quiero que cuente, este, son 40 y, desde 1 hasta 49 del número de secuencias. Bien, entonces vamos a empezar. Son 25 segundos. Iniciamos. Iniciamos. Listo. No sé hasta dónde pudiste contar. Este, no sé, hasta 10, hasta 11. Pero, bueno, la verdad, es muy complicado de buscar la número. Eso es lo que, este, yo pienso. Y yo creo que ninguna persona es como llegar a 49. La verdad, muy difícil. Sí, ahora sí, este, vamos a ver, siguiente dinámicas. La misma, lo que vamos a hacer, descubre la secuencia numérica del 1 a 49. Pero lo que fue es aquí, diferencia de la dinámica anterior, ya quité todos números más grandes. Porque si fijamos aquí, y entonces había mucho, aunque sea la, tenía que contar 49, pero 53, 50 y luego 68, más número grande. Pero ya eliminé todos los números más grande que 49. Por eso se ve más como vacío. Vamos a empezar. La misma dinámica tiene que contar desde 1 o de encontrar la número desde 1 hasta 49. Son 25 segundos. Iniciamos. ¿Qué es lo que pasa? Listo, con eso terminamos. Yo pienso que pudiste, este, contar más números que comparando a la primera dinámica. Este, por lo mismo que aquí lo que está sucediendo es, realmente no está lo que no es necesario. Si solo número es que es necesario, es solo lo que tiene que localizar donde este número corresponde. Por lo mismo. Bien, entonces vamos a ver siguientes. Misma, este, indicaciones que, bueno, lo que tenemos que hacer sería lo mismo. La indicación es mismo. Pero, pues, las siguientes, este, lo que está sucediendo, los siguientes. Ahora, están como separados las áreas. Y lo que están aquí es, hay un arreglamento. O sea, cómo busca la número. Es más fácil. Aquí, desde aquí, abajo de izquierda. 1, 2, 3. Y luego 4, 5, 6. Y luego 7, 8, 9. Así como yo lo conté, es siempre el número que corresponde, este, esta cuadritos que corresponde. Entonces, vamos a ver aquí 1, ¿no? Y luego siguiente cuadritos, 2, y luego 3, y luego debe de estar aquí 4. Aunque serían las varias números, pero sabemos que este cuadrito, este número corresponde. ¿Sí? Y luego lo que tenemos que hacer es buscar el número hasta 49. Mismas dinámicas, 25 segundos. Vamos a empezar. Iniciamos. Listo, terminamos con esas dinámicas. Me imagino que comparando primera y segunda pudiste lograr encontrar más números hasta 49. No sé si logró. La verdad, todavía muy difícil de contar hasta 49 dentro de 20 segundos, pero seguramente sí avanzamos. Por lo mismo de que ya tenemos una, este, criterios o sabemos que dónde están los números que corresponden y cada cuadritos. Bien. Entonces, vamos a los siguientes. Lo que vamos a hacer es el siguiente. Ya como que se ve más fácil desde primera vista, este, contamos, este, 49, misma, este, indicaciones desde 49, pero ya sabemos, iniciamos de aquí y luego hasta aquí, este, 49. Entonces, aunque como tamaño de la, este, letras poquito diferentes y también color, digo, de la grueso, más grueso, otras no, etcétera, pero más fácil. Entonces, vamos a contar desde 1 hasta 49, igual 25 segundos. Iniciamos. Listo. Con eso terminamos. seguramente ahora sí pudiste contar está hasta 49 porque porque ya sabemos que además de que están como separados números áreas y ya solamente uno este porque la vez pasada había muchos números aunque ya sabemos que ahí están los números pero ya más fácil entonces de aquí de la izquierda 1 2 3 4 así tal cual y luego contra hasta 49 si eso es más este como de cierta manera este dinámica de 5 s lo que estaba sucediendo es desde la inicios que no hicimos nada pero aplicando paso por paso 5 s y finalmente llegar a contar número más fácil y rápido y este de manera correctas y esto que tiene que ver trabajos es un tema de eficiencia si éste aunque desarrollan la asiste digo tecnología y este ardenos herramienta muy buena pero nuestro tiempo es limitados son 24 horas pero quitando todo dormir y hace largo entonces este de la bueno descansar comida entonces la hora que pueden dedicar a trabajo realmente como ocho horas puede ser o nueve horas y más o menos por ahí o menos y entonces este gracias a 5 s como organizar alinear las cosas manera correcta entonces logramos trabajar de maneras más rápido y este algo que realmente no podía trabajar antes no 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 hicimos ni utilizamos ni invertimos algo más no sino organizaciones organizar las cosas manera correcta eso lo que quiero que sepan a través de esta esta dinámicas ahora sí entonces vamos a hacer alguna feedback o retroalimentaciones y qué tiene que ver con el marketing lo que estoy hablando no justamente por eso había inicios comentado que buena este de las conexiones lo que pasa es que ahorita por lo tema de las gracias a tecnología o desarrollo de tecnología este realmente no tenemos nada o ya quitamos barrera de este geografía en qué me refiero pues cualquier donde no importa que donde esté y puede conectar con la persona y pueden hacer este pues ventas o actividades de ventas no y agarrar a las personas interesados a lo mejor esta persona vive en no sé otro mundo o que están en japón puede ser pero puedo lograr este hacer marketing y a través de las actividades de marketing y llevarla este o llegar las informaciones de la servicio o producto servicio de información de servicio producto y que conozcan y realmente es oportunidad de me dan la oportunidad de hacer las actividades de ventas con esa persona no es sin embargo eso es bueno pero realmente lo que está sucediendo es muchísimo en informaciones como llega la muchas gentes si este ha interesado a tu producto o servicio entonces no sé qué hago con eso porque algunas personas si realmente interesado pero algunos realmente solo a veces como solo puro molestando pero este como si no están organizado este como te le mostré te mostré esa hacer a hacer otra dinámica como sucedió la primera es de dinámicas de que pues como mucho información es pero donde llegó realmente es como hablar cliente bien y hacer la actividad de ventas son número 3 entonces son 69 que existían o no sé 80 clientes que existían o prospectos que existían potenciales y no logró capturar ni ni o sea hablar ni hacer la actividad de ventas pues la verdad 80 por ciento no lo he logrado y como tiempos no trabajando entonces se fueron y ya no le interesa o agarró otro producto o servicio parecidos y desde la competencia entonces por lo mismo de que importante eso no solamente realizar la marketing sino al mismo tiempo aplicando 5s y esto organizar este actividades que funcionen de manera correcta como dice este objetivo es maximizar los resultados de marketing están dedicando no aquí no estoy tratando de decir que lo que están haciendo marketing bien o mal no es suponiendo que aquí la marketing funciona sí y lograrías este llegar a informaciones hasta otro mundo o mucha gente pero como este yo dedicarla a tiempos de manera correctas y suficientes para cada uno de ellos si eso ayudaría bastante con ese método de 5s ahora sí este ya hicimos la dinámica pero déjame explicar un poco más de detalles de 5s de forma estándar estándar sí que explicamos normalmente bueno como habían dicho de que ha reconocido el mundo de manufactura no para que entienda y también relacionó lo que hicimos dinámica y que corresponde lo que lo que vimos si 5 s es como dice aquí se llama así las 5 s inicial de s y que s sería serie se entonces eso sé que estas palabras japonesas y este métodos nació en japón por lo mismo si como dicen aquí este importante son dos cosas primero nombre 5 s porque por lo mismo de la s es que llevan este de aquí no y este por eso como 5 s como 5 s y además como aquí están diciendo o por qué utilizo imágenes de cómo es carrera sí porque son dos cosas de dentro de eso importantes o que sepan uno es como es carrera tiene que ir paso por pasos hacia arriba entonces éste siempre tiene que empezar desde se y luego se tom se eso sé que y terminamos si es que eso es uno más importante de que tiene que avanzar paso por paso desde el primer piso segundo tercero cuarta quinto no puede ir hace eso y luego regresamos a este setón a los dosis que y luego sé que es algo lo vamos a final ser así no funciona igual que como es carrera no entonces eso es uno y dos importantes no puede faltar ninguno de ellos por ejemplo ser y aquí yo estoy brincamos pero lo sé eso y luego brincamos si es que con eso termina rápido no se trata de así y si no si brinca paso tampoco no funcionaría esta manera correctas por eso paso por pasos no brincamos se y se tonces o si es que digo o sea eso sé que tú perdón y luego si es que hasta el final si es lo importante de que mostrando este este imágenes y también quisiera que sepa este de que supieras de que porque se llama este 5 s no ahora de qué se trata ahorita expo muy breve este como estándar de que que se refiere cada uno serie y este dentro de manufactura ahorita relaciones con marketing series clasificación clasificar justo lo que hicimos la segunda dinámicas si estén es separamos necesario y lo que no necesario y lo que no necesario de esa desechamos si entonces quitamos luego quedamos porque primero lo que estamos haciendo contar 49 pero como 76 58 etcétera había más grande entonces quitamos esto para que se vea más mejor manera si entonces con eso iniciamos ese serie y una vez que si terminamos esto se ton se ton es este ordenar si este ordenar significa no se trata de que se veía bonito no estando en este conscientes de limpieza si entonces hay que este ordenar de forma estratégica de que esté como o no se trata de que donde sea o como sea ni nada de como relación o sino que lo que utilizan más cerca y este puede ser y luego lo que no más utilizo un frecuencia de uso más lejos si siempre cuando también tiene que estar consciente de este limpieza entonces algo que utilizan y este debe de estar cerca y este y debe de estar fácil de limpiar si por eso un ejemplo de que yo siempre pongo es una este cajón de ropa y meto ropas que siempre utilizo hasta fondo pero se ven muy bonitos si no sé si por color lo hizo así pero queda así entonces momento de saco lo de la ropa que utiliza siempre que van a pasar pues sacan todos y luego un desastre otra vez si entonces como que le quitan la cosa hacer otra vez organismo ordenar y luego ya no lo hacemos si eso me refiero si no lo sé eso limpieza en este caso ahorita pues hablamos de limpieza como que libre de porgos y este de como limpio no pero aquí de importantes cinco es lo que realmente es dan la importancia de eso es revisión cuando limpiemos propia manos entonces entendemos de que quiero que están a mejor están descompuestos rayados no sabía pero sí o este algunas cosas que está roto quien sabe entonces esto le ayudaría a entender que algo están fallando este y tomar acciones este rápido posibles en las dinámicas este aplicamos realmente hasta aquí se tom sería justamente organizamos organizamos de que este como una cuadritas aunque había muchos números este no como de varios números pero ya sabemos que dónde está con esas maneras ordenados y ya sabemos que dónde está las cosas y buscar de manera fácil y si eso lo que llegamos a la última sería ya está ordenados y porque este ordenado en este caso este ya hicimos unas limpiezas bueno como de entre comillas dentro de esas dinámicas y este revisamos hay algunos como de anormalidad de que 1 2 3 pero ya sabíamos hay algunos números que no corresponde o sea no se pueden contar tal cual dentro de hay algunos todavía es como no es necesario no esté dentro de ese cuadritos eso lo que vimos entonces ya separamos bien como desde 1 hasta 49 entonces ya no hay este como detalles de problemas eso ya dentro de como limpiezas revisiones éste se dan nos dan cuentas sí entonces por eso hasta aquí hicimos y éste ya terminamos esas dinámicas pero luego entonces que siguen se quedó y chiquit y chiquit y chiquit y chiquit es este en significado estandarización chiquit que es este sería la tema de este disciplina o sostenibilidad o sostener sí entonces sé que es una vez que sigue aplicando 3 s de que se dice entonces eso y tiene que estandarizar sí para que para que pueda cualquier persona puede regresar la misma manera que este trabajamos este nosotros por eso normalmente generamos una lista de revisión es como chiquit y este como este criterios y finalmente este es que es como una disciplina para que puedan hacer estar haciendo de forma rutinaria entonces por lo mismo de que este ya hicimos la una chiquitre se que tú o revisa revisión utilizando esto vamos a hacer auditoría para que mantenga estas situaciones bien esto sería el tema de cómo generar bueno ciertas maneras ahorita relacionadas dinámicas que hicimos pero de tema de 5 ac muy bien entonces voy a relacionar un poco más este tema de 5 s es con marketing entonces vamos a ir uno por unos clasificación de serie de que se trata relacionando con la marketing identificar los prospectos potenciales considerando las opciones de detención de ventas y no se trata de que aquí este vamos a vender a todos no como viene masiva de informaciones entonces importante es considerando una detención de ventas y identificar realmente prospectos potenciales cuarzo si quien realmente interesado para comprar a productos servicios que estoy vendiendo número 2 orden segmentar los set on segmentar los prospectos a potenciales cuando una base de este creando una base de datos importante es una vez que si es llenando o llegando la prospectos y identificando segmentar pero creando una base de datos si como justamente vimos la dinámicas hay que crear como una cajita según grupos y ese separando que segmentando de que quien o que le interesa y que este persona como están prospectos que potenciales que tenemos están segmentados y una vez que si terminamos vamos a la primera limpieza si eso si este refinar el base de datos mediante un seguimiento constante para poder este conectar de manera efectiva con quien realmente valoran lo que ofrecemos si importante es también aquí limpieza es este una vez esta función es como revisión si cierta manera como un mantenimiento en este caso de marketing entonces una vez que si esté creando base de datos entonces dando seguimiento continuo y algunos que no contesta o ya dije no no y dijo no entonces ya quitamos para que base de datos mantenga únicamente es realmente es como prospectos potenciales y una vez que si termina vamos a la siguiente estandarización establecer una criterio de purificaciones de criterio de purificaciones de datos seguimiento para llevar a cabo los 3s anteriores lo que 3s es que este anterior sería clasificación orden limpieza pero importante es como establecer una criterio y este por ejemplo 5 veces de que hablamos cliente ya descartamos aunque no tengamos respuesta pero ya quitamos fuera de base de datos si entonces con esa manera este como ya este podemos tener criterio de que quedando solo sin respuesta no ya 10 veces damos seguimiento pero sigue siendo como base de datos y ahí como que estando y no sabemos no es porque entonces esto poco a poco generan nuevamente problema de que algo que no es necesario ahí están y entonces momento de este checar la datos y dan más tiempo y luego pérdida de tiempos hasta para alcanzar realmente persona interesada de comprar a servicio producto no y la última adoptar la práctica constante a 5s harineada este con los criterios establecido de forma rutinaria este caso ya automatización ya tenemos criterio entonces cierta manera base de datos este pones una como automatización y entonces ya lo que este criterio es que establecimos automáticamente sistemas este como trabajan y por ejemplo este 5 veces ya está de dimos seguimiento no hay respuesta entonces marcando esto entonces sistema automáticamente este quitan desde base de base de base de base de datos pero por ejemplo un automático que están siendo de que 3 meses después damos seguimiento nuevo entonces aparezcan automáticamente 3 meses de esa esa clientes potenciar es o prospecto potencial para poder dar seguimiento entonces con esas maneras como automatizaciones y que estén ayudando finalmente y sigue trabajando sobre este sistema y solo que esté aquí yo tomando decisiones de que hacemos y también adaptar este adoptar la casos como de irregular y para no estarás en todo el sistema de irregular y para no estarás en todo el sistema diciendo algo no bien esto sería la este como relaciones de método 5s que yo estaba explicando este con marketing más detalles conclusión para alcanzar el máximo potencial en marketing la clave éxito es adoptar el método 5s esta práctica no solo mejora la organización sino que también potencia los resultados sí entonces entonces lo que estoy tratando sí entonces lo que estoy tratando sí entonces lo que estoy tratando de decir es no se trata de organizar lato punto no pero gracias a esto y hasta hasta aplicando la disciplina o automatización puede potencial este mucho los resultados de 5s lo que echas de ganas para dedicaciones o dedicar a marketing realmente saca resultado o mucho más que lo que tiempos que dedicaron para marketing sí sí por eso desde inicios decía era muy importante este relacionar dos temas de 5s y marketing muy bien esto sería todo el día de hoy este espero que te sirva algo y algo temas interesado y este primero que nada pueda aplicar este bien este tu negocio o este tu empresa donde están trabajando este y aquí dejo la todas las informaciones y puedes escanear desde aquí este la información este este mi consultoría se llama 3 self consulting marketing y por si te gusta o quieres tomar esta ayuda de algo pues con gusto y además quiero detallar más de las temas que yo hablé o expliqué el día de hoy con gusto solo mándame mensaje y entonces con eso pues hablamos entonces nuevamente muchas gracias por tu tiempo